Soy pez en el agua cuando estoy casteando, me divierte, me pone contento, tuve un día pesado y llego aquí y me siento, ah caray, me cambia el ánimo, entonces, de maravilla, de maravilla andar acá. Recuerden seguir nuestras redes, por ahí está, ¿cómo era tu Twitter? Arroba Adrish con doble R. Adrish, SC2. SC2, y a mí me pueden encontrar, igual tu Facebook, ¿verdad? Tu Facebook es igualito, Adrish con doble R, CH al final, SC2. Igual se encuentran ahí mi compañero Adrish, y si les gusta lo que se hace también de este lado, pues, igual, SolidAlan me encuentran en Twitter, arroba SolidAlan, o SolidCaster en Facebook, y pues ahí estamos, ahí estamos a la orden, jóvenes, para lo que necesiten, gusten, manden y lo que sea. Mientras tanto te digo, hermano, ya tenemos partida. Pues en la parte superior estamos en Torres Crepusculares, otra vez, todo el mundo ama este mapa de color azul. Ellos son Terran, Kayo, y Fee. Y mientras que del lado contrario, a spawneando en color rojo, también jugadores Terran. En esta ocasión tenemos a Deep y Morg. Así es. Un saludo a todos en el chat. Tangor, muy bien que está el switch para los jugadores. Están jugando bien. Pronto a Dine Rock, ¿puedes terminar después? Yo creo que sí. Un saludo a Kirash, a Xeer también, pues, a todos los que nos están viendo. Recuerden que sin ustedes no podríamos hacer nada de esto, y no habría nada de esto. No tendría caso. No tendría caso. ¿Para qué me siento a castear si nadie nos va a ver? Exactamente. Pues, gracias por acompañarnos. Y pues, ¿cómo ves ahorita que el equipo azul se va a doble gas? Y a su cuartel. Doble gas es bastante agresivo en estos momentos del juego. Y pues, bueno, Deep y Morgan, pues, molestando a Leslie, que construye el cuartel. Pero es importante. El mapa se presta para hacer una apertura a doble gas. Es un mapa en el que sabes que vas a estar a cross position. Sabes que vas a tener tiempo para hacer algo que requiera esto del doble gas. Entonces, obviamente la apertura se ve por ahí, inmediatamente el factory. Entonces, vamos a ver una situación un poquito rezagada para el equipo azul, pero con posibilidad de un árbol tecnológico muy temprano. Entonces, esto se ve bonito porque en comparación de lo que se ve por este lado, una situación un poquito más defensiva. Voy a sacar marinos, voy a establecerme económicamente de buena forma. Y luego ya veo cómo lidio contigo, ¿no? Obviamente el scout por parte del equipo rojo, en este caso Deep y Morgan, resuelve esto y le permite actuar de manera segura en su base. Él se va a establecer para lidiar con la información que ya obtuvo. Caso contrario de equipo azul. El equipo azul no sabe nada. Así es. El equipo azul no tiene ni idea de lo que tiene. Supone que así absolutamente nada. Y, pues, bueno, el equipo rojo, pues, también ya terminó su segundo gas. Ya también tiene su propia fábrica. O sea, ninguno se puede hacer ninguna expansión. Van a ser muy agresivos los dos. Pero, pues, se ponen a bailar los mamines. Y a bailar. El equipo rojo. Sí, sí, nada. Te divertió como romper una piedra y bailar, ¿no? Así es. El starboard por ambos jugadores también ya siendo creado. Ya termina el muro del equipo azul. Lamentablemente para el equipo azul, pues, el equipo rojo sabe todo lo que está haciendo. Y él no tiene ni idea de lo que está pasando. Algo que un scan podría resolver. Y, pues, el starboard listo para ambos jugadores. Ambos jugadores sacando ya su medivac. Y la única diferencia es que Cayo y Phil sacando tanques. Y Deep Morgan sacando Helios y Widowmines. En efecto, un avance tecnológico interesante. Por ahí vemos también la producción de la primera medivac. Así que se viene una intención de Harass a partir de esta combinación de unidades. Posiblemente el uso de las... Ya vimos el scan también, importantísimo. Perfectamente sectoreado. Escanando todo, todo, todo. No se le escapa nada. Al momento de que también ya sabe que viene una medivac. Así que se verá con la posibilidad de prepararse para eso. Y veamos qué tal responde. Porque su medivac viene un poquito retrasada en el caso de Cayo y Phil. Así. Ahora, mira. Tiene un SBI el equipo rojo. Aquí en la parte superior abajo de la base del equipo azul. Esperando ver algún medivac que salga por ahí. Ahora, la desventaja que tiene ahorita el equipo rojo es que ya se está expandiendo. Y el equipo azul sacó un segundo ataque. Que está sacando un tercer tanque. Y pues vaya, esto puede ser muy... Muy contaproducente. Ya sale la segunda medivac. Así que va a ser un doble drop con tanques y marinos. Importante lo que pasa. Importante, Adrish. Porque se viene el drop. Muy sencillo, en cierta forma. Es una Widomine. Es uno de unos cuantos marinos. Pero no dejó nada para lidiar contra esto. Nada en lo más mínimo. La base azul completamente desprotegida. Y all in sobre la base del equipo rojo. Dos drops, dos tanques y un full marinos. Veamos qué pasa. Pero mira, allí está un tanque también para defender. Y el tanque, híjole, no se va a poder llevar a este... Esa... Esa medivac. Pero de otro lado, pues, ahí están los dos tanques haciendo muchísimo daño. Pero se pone en modo de asedio. Lo cual no es nada bueno. Porque todo el ejército del equipo rojo posiblemente se puso en posición para... Para que este tanque no pudiera hacer daño. Pero se quedó ya sin protección el equipo rojo en su casa. Y, pues, ese tanque haciendo muchísimo daño. Del otro lado, pues, vemos que ya pudo parar ese drop. Pero está todavía esa Widomine ahí haciendo mucho daño. Se lleva más. Pero 13 SBs cayendo por parte del equipo rojo en contra de 7 del equipo azul. Sale el tanque del equipo rojo, pero ya muere a manos del propio tanque. Acá hay también el Viking. Y, pues, ahora sí, al parecer este tanque ya va a ser detenido. Me intenta quitar. Se va a llevar un marinante. No. Pero vaya, a fin de cuentas... Oye, ese marino si lo miras feo se muere, ¿eh? Sí, exacto. Sobrevivió con nada. Importantísimo intercambio. Una Widoma y un grupo de marinos técnicamente hicieron un intercambio muy similar. Aunque yo creo que equipo azul lo resolvió de mejor forma. Porque la defensa para el caso de Deep y Mork no fue tan buena. Hay otro drop que acaba de eliminar un SB en la natural del equipo azul. Justo ahorita, entonces, evitó que se pudiera expandir. Fue mejor para el equipo azul. La diferencia es que el equipo rojo tenía ya dos bases. Así que sigue creando SBs. Tiene más medivacs. Y lo único que no sabe es que viene un libertador directamente a su base natural. Y no tiene con qué defender. Sí, importante. Ese medivac que se quedó de equipo rojo es el mismo. Es el mismo del primer engage. Porque no alcanzó a eliminar al medivac con lo menos que andaba por ahí. Y, pues, se queda así. Sigue haciendo daño. Sin embargo, pues, la respuesta sigue siendo la misma. Una situación defensiva para este jugador azul. Mismo que, pues, plantea dos tanques en muy buena posición. Y, pues, este medivac sigue generando molestias. Si bien no son graves en cuestión a daño a partir de este punto, son molestas. Te mantiene ocupado en tu base y no te mantiene... Y no te permite que te muevas libremente al siguiente punto, al siguiente paso. Como bien vimos, canceló la expansión de su natural en el equipo azul. Y esto es grave porque ya estás contra un Terra en tu misma raza, pero a dos bases. Así es. A dos bases, más medivacs. Puede sacar trabajadores más rápido. Y, pues, ese libertador solamente se llevó a cuatro de ese visto. Así no hizo tanto daño como esperaba. Ya se da cuenta y va a intentar hacerle el drop de Marine al libertador para ver si lo puede tirar. Para ver si lo logra destruir. Pero, bueno, se le acaba el boost al medivac. Ya no lo va a alcanzar. Pero lo que vemos es que va a haber otro drop por parte de Deep Morgan. Que va a caminar hacia la base de su oponente. También tiene Viking ya para poder defender. Y al fin de cuentas, lo que decíamos. Está a dos bases. Está sacando dos SVs a la vez. Tiene dos medivacs a la vez. Y el equipo azul apenas terminó la segunda. Apenas está haciendo Orbital Command. Y, pues, está bastante atrasado. Solo tiene nueve SVs minando minerales en contra de quince. Se ve otra vez una situación similar a la pasada. Vemos que está preparando equipo azul, Sayo y Phil. Y Phil, un drop con intención, obviamente, completamente agresiva. Pero, de nuevo, se lleva prácticamente todo. Todo lo arriesga. Se vente al volado al mismo tiempo de que llega, por la entrada principal, un grupo de maripos. Así es. Y, pues, mira, el pequeño drop del equipo rojo hace que se regrese por completo el equipo azul. Vaya, pudo haber sacado el drop y dejar simplemente ese libertador. Pero, pues, hizo que se regresara. Perdió tiempo de ataque. Y lo mejor de todo, el equipo rojo ya sabía, se acababa de dar cuenta, de que su oponente iba a hacer un drop con dos tanques. Con tres tanques, perdón, y marinos. Y viene un drop, además. Un tanque viene directamente por FedEx. Lo llevan armadito, estacionadito, listo para usarse en cuanto llegue. Y, pues, una situación de micro bastante interesante, donde los tanques, los medivacs y el libertador, pues, están jugando un juego bastante peligroso para, en este caso, este medivac. Así es, y, pues, un tanque también siendo dropeado en estos momentos por parte de Deep y Morgan. Que está haciendo bastante daño, casi se lleva el tanque. De hecho, si no lo levanta, iba a caer. Pero, pues, lo que pasó en esto fue que simplemente el ataque que iba a hacer el equipo rojo, simplemente quedó detenido. Se regresó con todo su ejército para defender ese drop. Ya va a intentar de nueva cuenta el drop, pero, pues, ya sabe Deep y Morgan lo que se va a venir en camino. Me recordó esa situación del tanque dropeado por parte de equipo rojo, que en un principio, cuando agregaron esta modalidad de poder cargar tanques en Siege Mode, disparaban al instante, ¿no? Que estaba mega OP esa situación. Ay, era hermoso, era hermoso. Era mega OP, o sea, a mí también fascina Terran, pero era mega OP ver esa situación. Y ahora vemos esto, ¿no? Baja el tanque en defensa, pega antes y no te da posibilidad. Uy, ya has detectado el drop de Cayo y Phil, lo acabo de ver con ese marín que estaba ahí. Un marinito, un marinito por ahí, simple y sencillo, dice, ya te vi, chavo. ¿A dónde vas? Vamos a responder a esto. No hay respuesta todavía por parte de equipo rojo mismo, que también se está moviendo con un par de medivacs llenos, repletos de marinos para generar algo de daño. Así es, pues, destruye el libertador, va a hacer que cancele la tercera, pero fuera de eso, pues, ya no va a haber más daño por parte del equipo rojo. Ahora, vemos un doble drop del equipo rojo, que va a caer en la base natural del equipo azul. Azul tiene un scan, dice, ok, no hay nada de defensa, no hay nada que pueda detener, así que nos vemos en CVs. Y al mismo tiempo, pues, vamos a intentar el drop del equipo azul. Llega de nueva cuenta el libertador, pero hay varias torretas de misiles. Entonces, vamos a ver qué es lo que intenta hacer. No encuentra por dónde entrar Cayo y Phil, y pues, buen micro por parte de Deep y Morgan, que está en cuenta de ese libertador, que quería hacer ese daño. Y, pues, vaya, consiguió la tercera, no caceró la tercera y la destruye el equipo rojo. Destruye la tercera cuando estaba recién terminada y, pues, eso fue muy doloroso para el equipo azul. Hacen un drop directamente al tanque que se van a llevar. Y, pues, está muy complicado ya para el equipo azul. 16 SBs también cayeron a manos de Cayo y Phil. Importante los intentos de equipo azul de generar daño. Sin embargo, son muy arriesgados salir completamente a ciegas y llevarte todo, no saber lo que se viene encima. Y ahí está el resultado, ¿no? Y después de bailar. Y sí, obviamente, tiene la posibilidad de hacerlo bien for the win. Lo que sí pasa, te digo, no puedes echar volados en este juego porque los volados se pierden. Se pierden igual que se pueden ganar, pero es más peligroso. No hubo análisis por parte de equipo azul. El equipo azul no se fijó en nada del equipo contrario. No estuvo sectoreando los medivacs si es que venían, si salían, en cualquier situación. Y simple y sencillo, no tienes forma de responder a algo que no ves venir. Entonces, lo reservo de muy buena forma Deep y Morgan. O Mor, no sé si sea Morgan. Pero, pues, Cayo y Phil tienen mucho trabajo que hacer para la siguiente partida si quieren emparejar el marcador. Así es. Pues, vaya, terminó destruyéndole como más de 30 SUVs al equipo azul. Se quedaron en una base. El equipo rojo, pues, estuvo en dos. Justo terminó la tercera y se la destruyeron. O sea, fue bastante bien por parte de... Eso fue un me aferro. Me aferro a terminarla porque estaban los marinos encima del Command Center disparándole. Y él estuvo mandando de uno en uno de los trabajadores para seguirla construyendo. Lo cual es, pues, a fuerza ni los zapatos, chau. Así que ahí póngase más pendiente de a qué cosas aferrarse y a qué cosas no. Así es, exactamente. Y, pues, 1-0 a favor del equipo rojo. En efecto. Vamos a esperar la segunda partida en esto que es el mejor de tres. Vamos a ver qué tal se resuelve en cuanto tengan la posibilidad de administrar qué mapa van a jugar y toda la cosa. Mientras tanto, yo me quisiera pasar al chat, gente. Muchas gracias por andar acá, por estar tan pendiente de esta actividad y, pues, darse el tiempo de visitarnos. Así es, gracias. Recuerden que sin ustedes, pues, no habría nada de esto. Los queremos mucho por acompañarnos todos los días aquí en el Torneo de Naciones. Y, pues, solamente estamos esperando que creen la partida para irnos a la siguiente. Y, pues, dicen en el chat. Los nerfearon, malditos, sí. Nerfearon a los tanques. Era hermoso que lo tirabas, atacabas, lo levantabas. Tirabas, atacabas, levantabas y nunca te lo pueden destruir. Sí, era súper OP. Hay que ser honestos. Eso estaba realmente roto. Porque era muy difícil lidiar, sobre todo contra jugadores que tienen un micro bastante decente. Podías traer hasta tres tanques y tres medivacs haciendo eso. Era brutal lidiar con eso. Bueno, te mandan cuenta que los Terran son los más nerfeados de todos. Pues, yo creo que... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil opinar en cuestión a balance y cosillas o el estilo. Obviamente, pues, los pro gamers y la gente que se dedica de lleno a este arte de jugar esports, de jugar StarCraft en esta ocasión, pues, dan su opinión también. Sin embargo, obviamente, van a estar orientadas a su beneficio, ¿no? O sea, yo soy jugador ser, voy a hablar de jugadores Terran. Ah, Terran OP, chau. Quítate, no me hables de Terran. Protos OP. Y en cambio, los jugadores protos, jugadores Terran, lo dicen lo mismo de las otras razas, ¿no? Es subjetivo, en cierta forma. Es muy complicado abordar esos temas. Eso sí. Un saludo a CalvDesign, Unfixed, MielkyBluer, WolfTheGamer, Miguel432Rakita. Un saludo a todos ustedes. Como diría Colfrán, o diría Dragon, ¡succes! Gracias por acompañarnos. ¡Succes! Y las cejillas. ¡Succes! No me sale eso de las cejas, ¿no? No tengo la habilidad para hacerlo. Hay que ser coreano para hacer eso de las cejas. Sí, exactamente. Es AP, o imagínate, es APM en las cejas, chavo. Exacto, imagínate. O sea... ¿Qué tal mal estamos el resto de las razas humanas detrás de los coreanos? Que hasta ellos tienen hasta mejor APM en las cejas que nosotros. Sí, de hecho es... ¿Perdón? Es como, me preguntaban así, ¿qué tienes que hacer para poder jugar en el Blitz? Que le digo, ok, primero tienes que ir a una cirugía plástica para ser coreano. Después aprender coreano. Después vivir en Corea unos 30 años, porque como no naciste coreano, no tienes la habilidad hasta después de 30 años. Después tal vez... Inyectarte sangre coreana también. Exactamente, que te quitan toda tu sangre, te transfundan sangre coreana. Igual ahí puedas llegar a Blitzkamp. Tú eres doctor, deberías abrir una clínica con esos métodos. En Corea debería. Yo pagaba por un servicio de esos. Al parecer ya están listos. Vamos a la segunda partida. Ya estamos en la cuenta regresiva. Esto es el torneo de naciones. Carl Design dice... Adritch, ¿qué le pasó a tu voz? Me quitaron las amígdalas y... Así quedó mi voz al final de cuentas, porque sí, sí era diferente para los que lo notaron. ¿Te quitaron las amígdalas? Así es. ¿Y eso duele? No tienes idea. Es algo que no le deseo a nadie. Ok, ya eres más hombre entonces. El hombre mientras más dolor experimente, más hombre se va a volver. Así es. Perfecto, caballero, perfecto. Ya estamos entrando terraplenes de priones. No importa que se te agudice más la voz. Si sufriste dolor, vas a ser más hombre. Lo único que veo ahorita... No voy a presentar a los jugadores, pero lo primero que veo es... O un scout o un queso por parte del equipo azul. Que está en la base superior izquierda. Que ellos son Cayo y Phil. Esto sin duda es un queso, porque un scout tan temprano no te sirve para nada en lo más mínimo. Vamos a ver qué es lo que hace. Te puede servir para capturar un queso del equipo enemigo, tal vez. Pero lo que sí te digo es que el equipo rojo no piensa lidiar con estos quesos. El opening muy sencillo para estos jugadores. Estos eran españoles en la parte inferior derecha. En esta ocasión, Deep y Moore. Exactamente. Ahora, no me di cuenta. El equipo que ganó la partida pasada fue Deep y Morgan. Entonces van 1 a 0. Entonces se intentan emparejar con un quesote. Que de hecho es un proxy Rax estilo Major. Exactamente. Lo único malo para Cayo y Phil es que este SB de Deep y Morgan. Que ya está casi llegando a lo base. Se va a dar cuenta de absolutamente todo. Va a ver, el Spray Depot va a decir... Ok. ¿Por qué no hay cuarteles? Exacto. Es hora de un queso. Seguramente va a empezar a construir algunos bunkers. O no sé qué técnica vayan a utilizar para defenderse. Pero ya empieza la producción del primer Reaper. Y pues todavía no termina ni siquiera el primer cuartel de Deep y Morgan. Compañero, tres barracas. Por favor, tres barracas. Esto es un completito all-in. Si un solo Reaper de equipo rojo se cola al lado del equipo azul. Es GG esto. Así es. Ya se dio cuenta. Ya empieza a construir la fábrica. No creo que sea la mejor opción. Saca a un Marine. Que un Marine no le va a ganar pero para nada a un Reaper. No creo que se haya dado cuenta de lo que estaba pasando. Se le quita el segundo gas. Pero al equipo azul no le importa el segundo gas. No estoy del todo seguro. A lo mejor quiere lidiar con sacar un par de Helions inmediatamente. Tan pronto sea posible. Por aquí el micro importante por parte de este Reaper. Haciendo focus al marino mismo que aún no logra eliminar. Y no se lleva ni el primer marino cuando el segundo ya también hace presencia. Y viene el segundo Reaper que va a ser recibido en este escalón de la rampa. Sin embargo, vamos a ver si logra. De buena forma, primer marino que cae. El Reaper sale vivo. No entiendo cómo rayos perdió ese primer Reaper. Simplemente no entiendo cómo hizo para perder ese primer Reaper. Era un marino con la vida baja y le ganó un Reaper que tiene toda la vida. Pero bueno. Bueno, ya hay los Reapers. Exactamente. Hay este primer Helion en la producción. Y pues los Reapers intentando acabar con la mayor cantidad de marinos que... Perdón, de ACVs que intentan. Están microando muy mal los Reapers. Debo decir que ese micro de los Reapers está muy, muy mal por parte del equipo azul. Sí, no está muy bien planteado del todo. Por ahí ya perdió una buena cantidad de Reapers. Que si bien sabemos, los Reapers no deben ser perdidos de ninguna forma. Porque fácilmente puedes huir. Fácilmente puedes escabullirte. Con cuatro marinos me parece que ha sacado en total. Tres marinos. No, cinco marinos. Ha perdido tres Reapers. Eso simplemente no debe pasar. O sea, este que ya... Este que ya... Ya cayó. Ya cayó. Es esto ya, GG. No hay forma de que ya con Reapers puedas hacer algo. Si te vas con marinos por la entrada. Digo, los Helions también hacen su trabajo por ahí. Tienes una posibilidad medio limitada de gas. Agarrías. Gaste muchísimo mineral en esta apertura. Esto está planteándose de una manera bastante terrible para Sayo. Sayo y Phil. Llevan los Reapers. ¿Van a caer los tres Reapers que pudieron dar el GG? Y pues pierden inmediatamente. Claro. O sea... No... Vaya.